¡Porra de peña! Pero cuando llegue allá, para que lo vean... ¡Porra de peña! ¡Pues que están mis caballos! Gracias, pues... ¿Qué pasó, González? ¿Qué pasó? ¡Quieto, quieto ahí! ¿Qué es eso? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Díguelo! ¡Díguelo! ¡Vean! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vean! ¡Vean! ¡Quieto! ¡Ell no te lleva! ¡Ell no te lleva! ¡Corra de peña! ¡Ell no te lleva! ¡Ay, richiol! ¡Ven! ¡Estamos todos! ¡Peña! ¡Peña! ¡Corre! correcto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.